Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Rodrigo, mi novio no se quiere comprometer conmigo No se quiere comprometer, se escapa del compromiso Me dice que me va a dejar, que no está preparado, ¿qué hacer? Muchas veces yo escucho La forma de trabajar esto, Rodrigo, es Me voy a embarazar Entonces si me voy a embarazar lo voy a retener Porque mi abuela hizo eso con mi abuelo y lo retuvo toda la vida, claro Pero en esos tiempos todo funcionaba distinto La gente estaba junta toda la vida, aunque no se amara Aunque uno dejara de amar a otro se lo tenía que aguantar toda la vida Por la culpa religiosa, por la mirada que tenía la sociedad Y además es un desempoderamiento Una mujer que para estar con un hombre se tiene que embarazar Está completamente desempoderada Está con problemas de autoestima, no se está amando Y aparte está jugando sucio No, lo voy a amarrar y le voy a hacer un trabajo de dominio y de magia negra Para que esté bajo mi voluntad Todas estas fórmulas no dan resultado O funcionan en un nivel vibratorio muy bajo Si tú como mujer la solución a esto que tú encuentras es hacer esto Es porque estás desempoderada Es porque falta trabajar la autoestima Es porque no te estás dando el valor que tú tienes como mujer ¿Qué sugiere usted hacer, Rodrigo? Yo sugiero lo siguiente Primero hay que analizar si hay compatibilidad Porque si esa persona es compatible contigo Es un hombre que te ama, quiere hacer las cosas bien Pero le tiene miedo al compromiso Si se trata de ese caso Porque muchas veces las personas dicen Quiero comprometer a mi novio que me ama Y resulta que quizás tu novio no te ama Y no quiere ningún compromiso Y ha estado manipulándote Y ha estado jugando contigo Y en realidad no sabe ni que quiere en la vida Pero lo que sí está seguro es que no te ama Entonces en esos casos No hay que aplicar esto O tal ritual O lo otro Porque está claro que la persona No te ama Entonces eso hay que chequearlo Hay que verlo Si tú te vas a embarazar de un hombre Porque tú crees que te ama Hay que estar seguro en todo caso De que te ama Y de que tiene miedo Yo a mí me parece Una mujer desempoderada La que se embaraza a propósito Para atrapar a un hombre Pero por lo menos asegurate Que ese hombre te ame Entonces antes de cualquier cosa Hay que chequear eso Hay que entender eso Si la persona te ama Y tiene miedos E inseguridades O la persona no te ama Está contigo por inercia Te ha manipulado Ha jugado contigo No sabe lo que quiere Y sí sabe que no quiere algo serio Entonces yo estoy hablando De una manera cruda Porque la verdad Hay que ponerla De una manera cruda Y clara Y eso puede ayudar A la gente Ahora si la persona te ama Y tiene miedo ¿No? Tú has hecho una presión Ya sobre la persona Le has hablado De compromiso De hijos Del futuro Lo cual me parece muy bien ¿No? Porque cuando uno ama a alguien Surge hablar del futuro ¿No? Y del compromiso Casamiento De hijos Proyectos de vida Y es normal Y está muy bien Y está perfecto Que tú le hables a un hombre Claro Claro Al pan pan Y al vino vino Como decimos los argentinos Ahora Si tú notas que ese hombre Se escapa Y se escapa una vez Dos veces Tres veces Y pasan Seis meses Pasa un año Pasa dos años Y se sigue escapando Tú por supuesto Que esto lo puede aplicar A los dos años Al año O a los seis meses ¿No? Que inmediatamente No te diga Si no es un problema El problema es que Durante seis Siete Ocho meses Un año La persona Se escape De hablar de compromiso O te amenace Con que te va a dejar O te dice Que no está preparado Puede una persona No estar preparada Para el compromiso Uno Dos Tres meses Cuatro meses Cinco meses Pero no un año Un año de relación Ya la persona Tiene que tener muy claro Yo diría que a los seis meses ¿Qué quiere contigo? ¿Quiere algo serio O quiere tontear? Y yo noto que hay mujeres Que están dos, tres años Con un hombre Que ni sabe lo que quiere Entonces No hay que darle Tanta chance De que la persona Haga lo que quiera Porque si no Los miedos Se apoderan de la relación Los miedos del hombre Se apoderan de la relación Las inseguridades del hombre Se apoderan de la relación También Entonces Lo que yo sugiero No es que tú le pongas Un ultimato Un bueno O una relación seria o nada Lo decides Te doy quince días Eso a veces resulta Eso realmente a veces Que la mujer Por primera vez Quizá en un año Que le viene rogando Al hombre que tome compromiso La mujer dice Bueno me cansé Y para que una mujer Haga eso Es porque se cansó Pero también puede ser Que se haya empoderado Y diga Yo valgo Y como yo valgo Y como yo me respeto Y me amo como mujer No permito que un hombre Este conmigo Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y mi energía Que se vaya drenando En una relación Donde el hombre No puede tomar una decisión Entonces O blanco o negro O todo o nada Las mujeres que se plantan así Las respeto realmente Les puede salir muy bien Pero yo les sugiero otra cosa Que a mí me ha dado resultado Tú has buscado Que él te dé la respuesta así ¿No? Una vez Dos veces Tres veces Cinco veces Diez veces Supongamos Han pasado ocho meses Un año Dos años Año y medio Entonces El hombre lo que percibe Es que tú siempre Pones presión Y que él Se escapa Entonces esta vez Hay que actuar Completamente distinto Entonces un día Le dices así En tus palabras Bueno Necesito tomarme un tiempo Necesito alejarme de ti Para entender que quiero Porque Yo hoy Te entiendo ¿No? Tú tuviste muchas dudas Yo te insistí mucho Con el compromiso Y tú tuviste siempre Muchas dudas Nunca me dijiste que sí Nunca quisiste formalizar Yo hoy te entiendo Porque hoy yo tengo dudas Entonces creo que tú Hiciste bien En no haberme dicho Que sí antes Porque ahora yo dudo Quizá Si nos hubiéramos apresurado Antes Tú tienes que jugar El papel de mujer Que dice No Ahora me plante Ahora yo estoy dudando De ti como marido Como compañero Para la vida Como padre de mis hijos Entonces Espero que se entienda Lo que quiero decir Tú tienes que actuar Con astucia Con inteligencia Sin maldad Con astucia Entonces tú te plantas Y dices Ahora yo tengo dudas Necesito tomarme un tiempo Ahora para hacer esto Hay que ser muy valiente Hay que tener mucho valor Y hay que respetarse También No aceptar cualquier relación Entonces tú dices Necesito tomarme un tiempo Claro El hombre va a quedar descolocado Lo vas a desarmonizar ¿Por qué? Porque él tenía las riendas En las manos De la relación Él tenía todo el poder Entonces él Cuando tú ponías presión Se alejaba Y te decía Que no sabe Que quiere Que entra en crisis Que no lo presiones Que lo estás manipulando Que lo estás chantajeando Entonces ahora tú dices No, yo necesito Tomarme un tiempo Lo vas a descolocar Un tiempo para que No era que tú me amabas Entonces cuando Un hombre Enfrenta la posibilidad De perder a la mujer Que ama A la cual no le ha dicho Que sí por miedo Pero ahora Empieza a darse cuenta Que la pierde Ahí empieza a valorarla Ahí empieza a perder el miedo Para Porque tiene miedo De perderla Entonces tú le dices Porque a veces Valoramos las cosas Que tenemos Y que amamos Porque las tenemos Cuando las perdemos Las valoramos el triple A veces las cosas hermosas No le damos el valor necesario Sí, amamos Queremos Pero no tomamos El compromiso necesario Porque damos por hecho Que están ahí Que esa compañera Está a tu lado Y te suplica Y te suplica Y tú te sientes Que tienes el poder Entonces la mujer Se posiciona y dice No, necesito Tomarme un tiempo Y tomarme un tiempo No es tres días Porque las veces Que yo apliqué esto Salió muy bien Y algunas veces Pasa lo siguiente La mujer dice Necesito tomarme un tiempo Al tercer día Te busca el hombre Y te dice Por favor Volvamos O yo voy a actuar distinto Entonces le dicen Que sí a los tres días Y a la semana Estamos con el mismo cuento Ahora dice Que él no se quiere comprometer Es obvio Porque hacen los hombres eso Cuando empiezan a ver Que pierden a la mujer La empiezan a buscar Si tú le dices Que sí a la primera Y le dices Que vuelves Y que bueno Lo van a intentar Que esta vez Él va a hacer las cosas bien Él te buscó por ego También Para asegurarse De que tú No te le escapes Pero no porque Él se hizo todavía Consciente en tres días De que quiere un compromiso Contigo O sea Que la persona Se dé vuelta Y tome la decisión Del compromiso Es un proceso De uno Dos Tres meses No de tres días Entonces si su ex Si su pareja Perdón A la que le pidió Usted un tiempo Necesita Uno Dos Tres días Y ahí Estar lejos de usted Para buscarla Es que todavía No se hizo el cambio Simplemente está volviendo Con ego Por miedo a perderla Entonces usted necesita Darle más tiempo La busca la semana A los tres días A los diez días Para decir Mire Volvamos Ya lo pensé Quiero compromiso No Yo como mujer No tengo claro Que quiero Necesito tomarme Un mes Mes y medio Dos meses Por favor No me busques No me asfixies Respetame Estoy pensando Decile así Amiga querida Mujer querida Empoderada Decile así Llenate de poder Y decile Estoy pensando Cambios para hacer En mi vida Pero bueno En algún otro momento Yo te lo comento No le digas ningún cambio Dejalo pensando Entonces el hombre va a decir Quizá conoció otro hombre Quizá quiere hacer Cosas distintas Las que hacía Será que la pierdo Será que pierdo el amor Esta mujer A ver Yo la amo Como no me di cuenta antes Y todo esto Lo saco de los hombres Que no le dicen que sí No se comprometen Aman a la mujer Pero la tienen así ¿No? Sin compromiso Hasta que la mujer los deja Ahí se vuelven locos Rodrigo Necesito su ayuda Vamos a endulzarla Hacer un ritual de amor Una limpieza Esto lo otro ¿Y por qué no le dijiste que sí A la persona que amaba? Es que no me daba cuenta Rodrigo Porque tener el amor Frente a ti Y actuar como un tonto Y eso le pasa mucho A los hombres Tiene que ver con los miedos Con las inseguridades Que digamos Tenemos los hombres ¿No? Con el miedo al compromiso A la formalidad Esos son miedos tontos Que hay que quitarse Y hay que arriesgarse En una relación de amor Es por supuesto Un hombre con una mujer O un hombre con un hombre O una mujer con una mujer Como sea que a ti te guste Es lo mismo Hay que vencer los miedos Si tú estás frente al amor Porque si no Un día el amor se cansa O te pide tiempo Como yo le sugiero a las mujeres Pídale tiempo Póngalo a pensar Ahora En ese tiempo No es que tú Te tienes que cruzar de brazo Como mujer Y decir Bueno Sigo su consejo Rodrigo Lo voy a tener 45 días Así a este hombre Y este hombre Me va a buscar una vez Dos veces Y a medida Si te ama Va a pasar esto A medida que pasa el tiempo Y él no sabe de ti Más inquietud Le va a venir Pero en este tiempo Vos no tenés que solo esperar Sino Como siempre sugiero yo Hacer un trabajo En tu energía En tu mente En tus emociones ¿Qué te pasó como mujer Que aceptaste Una relación de dos años Con un hombre Que no te dice que sí De manera formal Que te tiene de una manera Que te ama Pero no te formaliza No te da seguridad ¿Y por qué tú Lo aceptaste Sin plantarte antes? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Qué te pasó como mujer Que creíste que Tenías que embarazarte A propósito Para retener a este hombre? ¿Cómo lo hizo tu abuela? ¿Qué historia ancestral No ha sanado? ¿Qué te pasó Que querías elegir La magia negra? Entonces hay que trabajar Sobre uno Hay que abrir Los caminos de uno Hay que potenciarse Sanar heridas Evolucionar Trabajar la ley De atracción Evolucionar como mujer Entonces hay que aprovechar Ese tiempo Para eso Entonces si usted dice Mira y también Quiero hacer rituales Sí se pueden hacer Todos los rituales No hay problema Pero es muy importante La actitud que toma Esta es una actitud De una mujer empoderada Que se hace valer Que está diciendo Quiero todo o nada Necesito tomarme mi tiempo Así como te supliqué yo Un año Seis meses Dos años Tres años Bueno Estate un tiempo sin mí Aprende lo que es Estar sin mí Valorame Respetame Toma la decisión Y buscame Y cuando me busques La primera vez Te digo no La segunda vez Te digo no La tercera vez Vamos a hablar Y vamos a empezar De nuevo Y vamos a establecer Reglas claras Para que esta vez Haya pautas Haya tiempos Haya reglas De cómo nos vamos A conducir como pareja Tiene que haber un compromiso Hay que rentar una casa Ir a vivir los dos A una casa Comprar una casa Hacer esto Hacer lo otro De manera concreta Porque a veces Los hombres Cuando pierden a la mujer O cuando la están por perder Empiezan a hablar en concreto Empiezan a valorarla Empiezan a darse cuenta Que están perdiendo Una gran mujer ¿Por qué? Por miedos E inseguridades Por miedos Por inseguridades Por temor al compromiso Y por tonterías Que están en la mente Y nada más Y no en la realidad Porque en la realidad Lo que tú tienes como hombre Frente a ti Es una gran mujer Y tú eres un tonto Por supuesto Que este video No es solo para las mujeres Con este problema Sino para los hombres Que actúan como tontos Tienen una gran mujer Y se comportan como tontos Como adolescentes De 15 años Diciendo Si, no, si, no Usted es una persona adulta Consciente Tome una decisión Y si no Dígale a la mujer No te amo Pero no le joda la vida Actúe como un hombre Lo mismo Las mujeres actúen De manera empoderada No desesperadas Que me embarazo Que le hago magia negra Pero Yo por eso Esto cada vez lo escucho Menos en realidad Pero ¿Cómo estará la autoestima? ¿Qué tan bloqueada Y tan poco puede quererse Una mujer Que puede Poner en marcha Todos esos mecanismos? Porque los enseñó Se los enseñó La madre La abuela La tía La bisabuela Y se van transmitiendo Esas prácticas Dentro del árbol Ancestral De las mujeres De esa familia Y son programaciones Completamente negativas Porque alguien No se va a quedar contigo Hoy Pleno siglo XXI Por un embarazo Una relación No puede depender De un bebé ¿Tú cómo puedes Pretender retener A alguien Y ser feliz Y hacer feliz A una persona Que está por un niño? ¿Me entiendes? Entonces por favor Empodérense mujeres No actúen como tontas Por favor Ya bastante Con que los hombres Actúen como tontos Y no toman un compromiso Como corresponde O si no le dices A una mujer No te amo Se terminó Pero no jodas Con las mujeres Eso no es de hombre Que sea de utilidad